Don José, de repente la vida nos pone pruebas difíciles y yo quisiera que para el Auditorio de Salud Física y Mental nos diera tips para vernos como usted tan pleno, tan lleno de vida y siempre con mucha hambre a pesar de que ya ha logrado muchas metas. Bueno, yo pienso que la vida uno tiene que nacer para luchar, para tener fe, para trabajar, para dejar una marca de nuestro paso por la vida, pero hacerlo por la buena, buscando la paz, la unidad de los mexicanos y tratar de trabajar para darle oportunidad a los mexicanos a que lleguen a la gloria como llegan los campeones mundiales y los doy en la noche, que fue una gran pelea. Así que yo le pido a todo México que nos unamos para seguir apoyando al boxeo, que le da tantas oportunidades a los muchachos mexicanos que nacen en punas tan pobres. Qué interesante es lo que vierte Don José Solaimán. Yo quisiera preguntarle, usted que es una biblia del boxeo, definitivamente, a la gente que no quiere competir, que no quiere hacer un campeonato del mundo, a los mortales, vamos, a los que quieren vivir las mieles del boxeo, solamente por la práctica, ¿por qué no les mando usted una invitación? Yo lo que quisiera es encontrar un grupo de mexicanos que pudiéramos sentarnos a platicar, a organizar y planear algo con relación a promulgar y apoyar al boxeo para el resto del mundo. No se puede solamente ir y formar parte y ver algo. Tiene uno forzosamente que unirse y que luchar, hacer planes, apoyarlo, porque el boxeo es, digan lo que digan, el deporte que más orgullo le ha dado a nuestra patria. Y tenemos que apoyarlo, la gente lo ama, quien quiera invertir en el boxeo va a recibir su dinero, pero hay que juntarse y trabajar y sacar adelante este deporte. ¿Qué viene para el Consejo Mundial de Boxeo? Porque sabemos que usted siempre tiene planes y haces debajo de la manga. Bueno, el Consejo Mundial de Boxeo pasó por un momento muy difícil. Claro. Estuvimos en la lona, pero como los hombres de boxeo, nos levantamos. Sortearon el conteo, digamos. Sí, señor, nos levantamos a los ocho, si quiere. Eso. Pues nos levantamos a seguir luchando, a seguir peleando, porque teníamos muchas cosas pendientes todavía que hacer. Hay tanto que hacer por el boxeo, por los pobres del mundo, por México, que no podemos abandonar ni rendirnos. Que se rilan los mediocres. Eso. Todos los demás adelante. Eso. Pues arriba, don José Sulaimán. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.